bueno voy a empezar por un chiste buenísimo buenísimo yo sé que estáis esperando el humor este típico de luisón bueno pues en que se parece un tablero de ajedrez en que se parece un tablero de ajedrez a una tortilla a la que le echa pues todo todo lo que pilla echa un poquito de jamón jamón cocido un poquito de queso un poquito de atún en que se parece a un tablero de ajedrez este buenísimo el tablero de ajedrez tiene casillas y la tortilla pues la he echado con cosillas de atún y casillas y cosillas buenísimo pero tengo uno mejor todavía tengo uno buenísimo están jugando a nán y karsen una partida y llegan a camura y dice oye oye qué haces y que estáis jugando una partida y no me habéis llamado dice a nán es que no te hemos llamado porque habíamos quedado nosotros no sé por qué te íbamos a tener que llamar y dice karsen oye pues yo sí tenía que llamarlo porque bueno no sé que el caso el caso que se ponen ahí a hablar y no sé qué pasa pero al final pasaba algo gracioso así que ese es el chiste y otro otro buenísimo un momento que me llama producción si producción si ya no vale empezamos empezamos habíais escuchado peores chistes alguna vez en vuestra vida pues así ha comenzado hoy ajedrez al día donde como sabéis todos tenemos una cita semanal con la información con la actualidad con chef puntocom la plataforma de ajedrez líder mundial desde donde tenéis un montón de herramientas para mejorar vuestro juego y tenéis mucha información y tenéis también que estas retransmisiones donde bueno ayer tuvimos ayer tuvimos el luisón contra el mundo ayer fue un gran día porque sabéis que de todas las actividades que tenemos el luisón contra el mundo es siempre una cita muy especial pero es que ayer además fue una auténtica locura ahora después me voy a pasar por twitter porque tenemos un concurso ya sabéis que aquí hay una sección de concurso pues bueno vamos a unir el concurso del luisón contra el mundo con el de aquí vamos a hacer auténtica locura ya lo vais a ver pero como estamos en la sección de actualidad vamos allá heriberto 37 saludos para ti para gran canaria por cierto que por ahí me parece que este año se juega el campeonato de españa si no me equivoco y un saludo va para uruguay también a diego red uno ya sabéis a todos quiero ver tuiteando con el hashtag es 24 que sabéis que siempre por ahí van algunos regalos alguna suscripción diamante de regalo a los que compartir nuestros contenidos a los que paséis los memes ponéis imágenes viendo la retransmisión estamos estamos arrasando en twitter pero vamos a la actualidad que luego vamos a ir después a las redes sociales que estoy aquí hablando de todo un poco y me voy a centrar en la actualidad y hablar de actualidad en ajedrez significa hablar de la copa del mundo porque se está jugando ya lo hemos dicho en las semanas pasadas cuando hablábamos de que magnus carlsen iba a participar en la copa del mundo bueno pues hasta ahora ha ganado las cuatro partidas que ha jugado o sea que va pasando sin problemas de fase pero ya ha caído alguno de los grandes ya ha habido algunas sorpresas ya han caído jugadores bastante bastante fuerte pero bueno es que hay tantos jugadores fuertes que es normal que vayan cayendo algunos de ellos pero bueno estáis viendo aquí nuestra página donde bueno fijaros que de las últimas noticias decíamos magnus carlsen comenzará con blancas la copa del mundo bueno pues ya comenzó con blanca y bueno dentro de aquí de los de las noticias me voy a ir a esta que dice el enderman elimina a el ya no en la copa del mundo lenderman que si no me equivoco en la siguiente eliminatoria que actualizaremos mañana pues también me parece que ha pasado de fase no y bueno aquí podéis la información completa y detallada de cómo bueno de cómo va cada ronda aquí veis a bueno a smirnoff el más joven de los participantes y siempre en contra y esta es de peter peter dogers nuestro compañero que nunca sé si es peter dogers o peter dogers yo creo que está dogers verdad se lo tengo que preguntar un día de esto y bueno vienen aquí partida bueno bastante interesante lógicamente con tantos jugadores de un nivel tan alto pues están viendo algunas partidas increíbles por ejemplo me paro aquí en esta partida que comenta peter dogers fedoseyev bacalao alonso bacalao alonso no sé exactamente tampoco cómo se pronuncia pero es una partida muy interesante porque el primero de ellos con blanca realiza un sacrificio de calidad muy interesante con torre por d5 yo os he hablado ya de los sacrificios de calidad bueno hay que por supuesto el blanco sabe que aquí el negro gana la calidad con alfil h2 jaque y creando el ataque a la descubierta es decir una vez que el blanco captura la dama viene pues fijaros porque yo os hablaba en un artículo hace poco y además os lo he mencionado creo que es uno de esos artículos más útiles fijaros si me decís que recomendar ahora mismo los cinco artículos que de todos los artículos que llevamos escritos que llevo ya muchos en los últimos meses he escrito muchos artículos en ches.com si me dierais a elegir o si me pidierais que seleccionar a los cinco más útiles seguro que entraba el del sacrificio de calidad ya lo he mencionado en alguna ocasión y hablo precisamente de cómo sacrificar calidad en posiciones donde no hay columnas abiertas es más posible tenemos más probabilidades de que sea bueno el sacrificio porque las torres valen menos y fijaros que en esta posición se cumple esa idea el blanco llega a esta posición activando rápidamente el caballo el rey de las negras va a tener problemas estamos también en una posición de enroques opuestos que quizá también es otra de las cuestiones que justifica el sacrificio de calidad o cualquier sacrificio de material en posiciones de enroques opuestos al final las partidas se acaban decidiendo no tanto por un peón de más o un peón de menos como por bueno como por el ataque entonces aquí entre que no hay columnas abiertas y las torres valen menos y que estamos en una posición de enroques opuestos pues fijaros el caballo amenazando un doble en b6 en este momento el rey se quita pero claro entonces viene el alfil se incorpora al ataque con jaque y ahora la blanca bueno calidad de menos pero no le importa tiene una posición bastante interesante y el negro que también trae piezas contra el flanco de rey pero fijaros qué manera tan interesante de integrar todas las piezas en el ataque por lo menos ese alfil el caballo ya está el blanco bueno tiene tiene la iniciativa de momento el negro por supuesto y está en su obligación porque esa es una de las cuestiones de las cuestiones importantes en las posiciones de los enroques opuestos el negro trae también la torre a g8 para bueno quitar el caballo con idea de jugar caballo h4 en algún momento y molestar en g2 pero como vamos a ver caballo de tres es una jugada finísima finísima que defiende de g2 que bloquea el peón pasado de fijaros que el caballo es la mejor pieza bloqueadora normalmente siempre se dice que el caballo es la pieza bloqueadora por excelencia es difícil encontrar una pieza bloqueadora tan buena como el caballo bueno el negro viene por aquí y la la dama se suma que era otra de las ideas de mover el caballo permitir a la dama entrar por c4 acercarse al rey enemigo poner un ojo en f7 de hecho el negro se tira aquí al ataque pero claro un caballo h4 viene torre por f7 y ahora la dama de las negras está atacada la idea que ha calculado el negro que tiene aquí torre por g2 luego entra en f3 pero el rey sale por supuesto por g3 rey h1 vendría dama por h3 mate pero viene el rey por g3 y ahora el negro se tiene que defender y el rey se escapa y bueno el blanco acaba en esta posición con pieza de más y ganando sin problema y entrando ahí con las piezas una partida extraordinaria una de esas partidas que tenemos que destacar en la actualidad también la partida de maxien de maxime bachier lagraz una partida muy interesante una italiana tenemos una una posición típica de la italiana y bueno no no la voy a mostrar entero voy a mostrar a partir de esta posición como las negras juegan dama c8 las blancas tienen dama c1 amenazando un sacrificio temático de pieza por dos peones contra el enroque y las negras juegan aquí al espejito que es eso de jugar al espejito puede tratar de mantener la posición pues más o menos simétrica no fijaros que alfil por h6 y el negro hace alfil por h3 también imitando a su rival alfil g5 alfil g4 y parece que está fijaros que el flanco de rey es totalmente simétrico claro que todo es como ahí sí en el flanco de rey sí que están jugando al espejito y el flanco de dama no llega a ser el espejito pero bueno tampoco es tan diferente pero claro normalmente esta es una cuestión muy importante la simetría suele favorecer al bando que puede romperla no porque aquí es el negro el que va imitando al blanco si hay un bando que va imitando al otro bando el que lleva la iniciativa es el que puede marcar la diferencia alfil por f6 se encuentra con alfil por f3 y aquí bueno pues las blancas suman ya el caballo el negro sigue fijaros porque parece parece de broma no parece como los chistes que teníamos hoy en la intro no parece que están de broma pero no se cambia se mantiene la simetría es curiosísimo hay pocas partidas que yendo por la jugada 23 podamos coger y ver cómo se sigue jugando al espejito en la mitad del tablero y después del fil por e5 ya es cierto que aquí le cuesta más al blanco porque amenazamos el caballo de f4 al fil por e4 podría comer en ecuator o simplemente y a caballo de 2 hacke torre por e2 la idea también de la blanca es un mejor está amenazando el g7 y está amenazando ideas como dama g5 que acaba ya con con la partida torre por y captura el blanco y bueno fijaros que aquí el recurso el recurso que encuentra en una posición que parece que está perdido bueno parece no existe realmente realmente lo está el negro encuentra aquí este dama por f5 para complicar capturando ahora en miedo y atacando en f2 pero bueno en el tablero tiene una torre por una dama evidentemente eso no fue suficiente y la partida bueno la acaba la acaba decidiendo fácilmente el blanco que partida más interesante que curiosa la idea esa de cómo estaba jugando al espejito y bueno tenéis ahí partidas de la partida que bueno de ganan tenéis otra partida está de la primera ronda y bueno esta partida muy interesante desde jeff contra batman esta vez me gustó mucho la apertura una línea así irregular por parte de la blanca pero me encanta este de 5 que hace aquí el blanco fijaros en qué posición hace un de 5 increíble porque en principio podríamos tener miedo de que la dama se sitúe en la misma diagonal que el alfil enemigo pero el negro no tiene jugadas con el caballo porque habría un dama de 5 jaque y caería la torre de h8 bueno el negro jugada más de 7 y el blanco suma la dama y bueno salí perdón suma la torre y el negro viene a cambiar damas y se llega a esta posición donde el blanco consigue una iniciativa bastante interesante fijaros el caballo b8 caballo de 5 y ahora hay problemas con alfil b5 con las ideas de alfil b5 del blanco no es tiene que venir con el caballo a b8 igual se cambian algunas piezas pero el blanco hace un trabajito posicional increíble entrando en d6 con este c4 que quizá es la jugada bueno aún no es la más bonita porque ahora viene la parte táctica pero el c4 que es un posicionalmente una jugada muy fina bloqueando ahí intentando eliminar a ese alfil de d5 el negro mantiene su alfil me gusta mucho este f4 fijaros en esta posición porque está claro que el blanco tiene la iniciativa tiene la torre en d6 el caballo en e5 el alfil en c4 mientras que las negras están solamente con el alfil en b7 pero el blanco tiene que pensar en cómo conseguir que todas sus piezas entren en la lucha y f4 me parece que es una jugada que va destinada a la torre de h2 a permitir a esa torre que estaba un poco que había quedado un poquito rara en h2 pues sumarse a la partida por d2 me parece muy fino de reyes trae e7 y bueno la torre empieza aquí a plantear problemas muy descoordinadas las piezas del negro y precisamente contra esa descoordinación pues bien el juego táctico alfil por e6 y de pronto el negro se ve perdido no puede comer con el peón de f porque el caballo vendría a g6 dando un doble a rey torre con lo cual bueno quita la torre cae el otro peón y sobre todo que el rey fijaros como ahora las cuatro piezas las dos torres caballo y alfil lo bien coordinadas que están contra ese rey y como no paran no paran todas las piezas coordinadas y al final después de alfile 2 que amenaza el jaque en c4 y no hay solución para ese rey y el negro abandonó bueno pues estas son algunas de las partidas de este interesantísimas que se están jugando en este torneo aquí también como aguantó corey el peruano jorge corey que es nuestra gran una de las grandes esperanzas del ajedrez del ajedrez hispano del ajedrez latino del ajedrez del ajedrez en idioma español jorge corey un jovencísimo peruano que bueno que lleva una trayectoria absolutamente espectacular y desde ches.com lo apoyamos igual que bueno que apoyamos a los que están quedando desde el grupo de los latinos que ya son menos está lázaro bruzón está francisco vallejo está paco vallejo que ha pasado de esto porque bueno ya vamos un poquito más actualizados que lo que tenemos ahora mismo mañana actualizaremos tendréis toda la información actualizada en la plataforma pero es que bueno hace un ratito acababan las últimas partidas de esta segunda ronda y paco vallejo ha conseguido pasar de ronda todo nuestro apoyo vamos paco igual y lázaro bruzón también a todos les deseamos desde aquí mucha suerte y bueno pues aquí tenéis toda la toda la información anan comienza con una derrota la segunda ronda de la copa del mundo eso fue en el día de ayer como digo hoy han estado jugando la siguiente ronda y anan vuelve a casa porque ha sido eliminado sólo ha conseguido empatar así que esa es una de las sorpresas esa es una de las sorpresas importantes que ha habido pues bueno los que queráis actualidad ya sabéis que podéis entrar en las noticias y los que queráis aprender ya sabéis que tenemos la los artículos la escuela hipermoderna tenemos una serie de artículos sobre las diferentes escuelas de ajedrez empezamos por la escuela romántica hace un par de semanas hace tres semanas ya después vino la escuela clásica ahora la escuela hipermoderna un artículo donde bueno donde hablamos quizá de una de las fases más creativas una de las escuelas más enriquecedoras de la historia del ajedrez como bueno con grunfeld con alekin con reti con breyer con algunos de los tartacover bueno muchísimos genios del ajedrez y aquí encontraréis bueno algunas de sus partidas algunas de sus ideas y además unos cuantos ejercicios que sé que os gusta mucho hacer ejercicios así que siempre planteamos bueno que tengáis que tengáis ejercicio test de ajedrez esto es lo último que hemos puesto un test de ajedrez que publicábamos ayer que bueno cuando entréis en el test de ajedrez que voy a encontrar pues un vídeo que donde vais a encontrarme a mí allí diciendo haciendo mis introducciones ahí de bromas como siempre pero luego ya el test es en serio para que os vayáis anotando intentéis acertar bueno la jugada para que os lo planteéis como un ejercicio de como un entrenamiento esa es la idea y luego ahí os ponemos los puntos pues para que veáis más o menos cómo va a vuestro nivel y bueno está gustando mucho esta serie hay otra que el test de ajedrez con más con una partida de magnus karsen en esta ocasión con vladimir kramnik y espero que tengáis mucho interés por ver todo esto nosotros nos vamos a otra sección porque ya sabéis que el ajedrez al día vamos de una cosa a otra y de la otra a una muy rápidamente con ritmo porque nos gusta que os divirtáis vamos allá bueno pues ahora voy a hablar bueno hoy hoy esta sección va a ser más cortita vamos a hablar de cómo usar ches.com tenemos esta sección donde damos algunos consejos pero se me ocurrió como ya van quedando menos cosas aunque por ahí hay una novedad espectacular que voy a enseñar dentro de unos días algo que todavía está en pruebas pero que muy pronto voy a mostrar increíble ya lo he visto y me ha llamado mucho la atención un tipo de partida que vais a poder jugar dentro de muy poco pero una variedad del ajedrez increíble pero eso vendrá muy pronto hoy os voy a hablar sobre una me llegan muchos mensajes donde me preguntáis cuestiones técnicas de la plataforma me mandáis un mensaje y me preguntó me decía oye qué qué pasa si se desconecta mi conexión la de mi rival jugando todo esto bueno pues yo voy a decir no es que yo no os quiera ayudar simplemente que yo no soy experto en esos temas pero dónde se esconden nuestros expertos pues en el menú que yo lo tengo menú superior ya sabéis y esta es otra de las curiosidades que si queréis lo podéis poner el menú a la izquierda le dais al a ese botoncito al que le acabo de aquí se me desconfigura un poquito porque lo tengo preparado todo para mostraros lo así con el menú superior pero aquí tenéis para cambiar el menú de posición vale ahí lo estáis viendo arriba menú de la izquierda que más cosas tenéis por aquí por tenéis esto es lo importante lo que os iba a mostrar ayuda que podéis hacer desde ese menú ayuda para que os sirve ese menú ayuda pues para que cuando tengáis una duda cualquier duda os venís aquí le dais a hacer una pregunta y se os abrirá pues bueno pues en una sección en la que podéis pues preguntar podéis la duda que tener que tengáis podéis solucionarla qué más cosas hay denunciar abuso bueno pues si hay alguien que os está ofendiendo está haciendo demasiado el tonto bueno demasiado el tonto lo hago yo pero no me refiero a eso bueno un abuso todos sabemos lo que puede ser así que ahí es donde podéis protestar si la actitud de alguien os molesta hacer una sugerencia que es muy importante para que vayamos mejorando pues lo tenéis también en ese menú de ayuda problemas de facturación pues oye que no consigo renovar que pasa lo que sea pum ahí reportar un error oye que a lo mejor tenéis algún problema en vuestro ordenador que no se os carga el tablero bien lo que sea pues a lo mejor intentamos ayudaros desde aquí desde reportar un error o si veis cualquier cosa algún fallo que encontréis en la web pues ahí podéis comunicarlo luego tenemos otro menú abajo que esto es muy importante fijaros abajo está el de ayuda que viene a ser el mismo si le damos ayuda volvemos aquí aquí tenemos además ya nos aparece en español para cualquier pregunta que quería que queráis hacer la podéis realizar aquí para que para ver si ya hay algo parecido dentro de otro fin de otras explicaciones que ya se han hecho para resolver esa duda entonces está bien pero luego tenéis aquí mucha pregunta frecuente que podéis por ahí mirar a ver si si encontráis la solución a vuestro problema aparte de ayuda aparte aquí del menú ayuda tenéis idioma esto es muy importante porque mucha gente me dice y esto es verdad me mandáis hoy es que lo veo en inglés es que lo veo en tal idioma es que no me sale en español y queréis verlo en español bueno pues aquí tenéis ya veis que podéis elegir un montón de idiomas yo la gran mayoría de idiomas no sé ni cuáles son sobre todo esto ya de la última columna aquí sí que no acertaría seguro que uno es el chino mandarín otro es el fin no no sé pero ahí tal y como viene no tengo ni idea bueno de toda la columna de todas las últimas columnas no tengo ni idea y de otro tampoco la verdad pero bueno que lo podéis poner en vuestro idioma y bueno y dentro de sí está español está si soy holandés pero estáis viendo ahora mismo esto puede decir oye pues le voy a dar a netherlands y ya está y por supuesto pues tenéis también no sólo para los que viváis en españa no sólo tenéis el español sino que también podéis poder ponerlo en gallego en catalán en fin en euskera tenéis por ahí para elegir diferentes idiomas y y entonces por lo tanto el tema del idioma muy importante que muchos no sabéis dónde es ya sabéis que ahí tenéis un menú que está muy bien y como hoy estamos destripando estamos aquí mirando con lupa estamos aquí con la lupa mirando la letra pequeña de chess.com fijaros que pone empleo que es eso del empleo pues mirad ahí podéis pinchar y os aparecen pues bueno pues cuestiones de buenas búsquedas que se hacen desde esta plataforma que tiene más de 100 personas trabajando en todo el mundo y bueno y ahí pues se busca desarrollador de android no sé qué bueno pues ahí podéis estar al tanto también de todas esas cosas si es que os interesa o gustaría trabajar en chess.com términos y privacidad bueno eso sabéis lo que lo hay en todas las páginas web tienen que tener por ley bueno pues sus cuestiones legales y también obligaciones y derechos de los usuarios y aquí bueno copyright luego aquí los iconitos tenéis también para para ir al facebook al twitter bueno ahí está en la versión inglesa ya sabéis lo importante que es que nos sigáis en redes sociales ya sabéis que nosotros en twitter tenemos nuestro propio twitter cuando lo estáis viendo aquí porque lo tengo aquí debajo el twitter el facebook aquí justo donde me estáis viendo y es importante que mucha gente me dice yo como puedo estar al tanto de cuando es el luisón contra el mundo como que cuando como puedes estar al tanto pues siguiéndonos en las redes sociales siguiéndonos en facebook y siguiéndonos en twitter principalmente por y por supuesto estando suscritos al canal de youtube porque ahí vais a ver todas las cosas que hacemos en directo luego las podéis ver en diferido bueno y ya no cuento más que ya hemos visto muchas cosas de la letra pequeña me paso a ver otra sección bueno yo os cuento ayer fue el luisón contra el mundo hicimos un concurso y vamos a sumarnos desde aquí desde ajedrez al día ya sabéis que en twitter con el hashtag chest tv estamos siempre con novedades estamos con curiosidades estamos proponiendo ideas y hay muchos usuarios que están ganando suscripciones diamantes y para el luisón estamos creando ahora mismo una banda sonora de luisón contra el mundo además me he quedado alucinado porque hace 36 minutos joaquín y andy pues acaba de poner un vídeo flipante estamos estamos esperando vídeos si publicáis fotos y hacéis comentarios con el hashtag chest tv por supuesto también participáis pero queremos crear un vídeo sumando diferentes vídeos que desde los usuarios de nuestros amigos de nuestros seguidores así que estamos muy vamos tenemos muchísimas ganas estamos muy ilusionados viendo cómo estáis subiendo vídeos con la canción del verano que es la canción la banda sonora de luisón contra el mundo no teníamos una al principio tenía una melodía que era algo así luisón contra el mundo empezaba así y esto ha ido derivando una cosa en otra evolucionando la música evoluciona y fijaros con lo que me acabo de encontrar atentos todos luisón contra el mundo jugando ajedrez bravo lalalalalalalala luisón contra el mundo jugando ajedrez bravo lalalalalalalala adentro Bueno, Joaquín, Andy, tendrás noticias nuestras muy pronto. Muchísimas gracias con el hashtag ChessTV. Esperamos vuestros vídeos. Bueno, ayer fue una... Bueno, este ha sido increíble, ya lo habéis visto. Aquí los memes que también ganan premios, ganan suscripciones. Pero ayer me llamó mucho la atención. Hubo muchas muy buenas. Pero particularmente me llamó la atención... Bueno, esta es muy buena también, vais a ver. Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón. Bueno, pues no está nada mal, pero está... Bueno, ¿qué os digo? ¿Qué os cuento de esta? Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón. Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, sí, señor! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Además, sabemos que desde Chile nos seguís mucho de los usuarios de Chess.com. Un abrazo enorme a Chile, un abrazo a estos amigos. Y bueno, ya veis de qué va el concurso. Entonces, como... Este era un concurso para Luisón contra el mundo, pero nos está gustando tanto la respuesta a este tema de los vídeos, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a estar toda esta semana recopilando vídeos con el hashtag ChessTV en Twitter. Y bueno, esperamos vuestras canciones, vuestra melodía, vuestro pequeño vídeo. Ya sabéis, luego haremos un super vídeo con todos vuestros vídeos. Esa es la idea. Gracias por participar. Bueno, y... ¿Está esto un poquito desconfigurado o me lo parece? A ver un momentito... ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no se ve el tablero... A ver... Un momentito que veo un poquito raro aquí el tablero, ¿no? Se ve un poquito raro, no se ve entero y no sé por qué. Si os digo la verdad, no sé por qué se ve así el tablero. Así que voy a tratar de arreglarlo esto en un momentito. Voy a tratar de arreglarlo y vamos a empezar con el Luisón contra el mundo. Con una pequeña incidencia técnica, bueno, ¿y qué? Lo vamos a solucionar tan pronto como... Bueno, aquí ya lo veis, fijaros. Así, rápidamente, ya tenemos Luisón. ¡Mini Luisón contra el mundo! Aquí lo tenemos. Ya estamos arribados y abajo ya estoy viendo los retos. Oye, que vamos a empezar ya. Que aquí vemos a Pepinoff... No, Pepino... Yo veía solo Pepinoff. Pepino volador 50, usuario diamante. Ya sabéis que siempre tienen preferencia los usuarios diamantes. Ya sabéis que este es un mini Luisón contra el mundo donde yo debería ponerme una nariz de payaso muy rápido y empezar a sacrificar. Venga, me la pongo y comienzo a sacrificar. Vamos allá. Oye, que ayer me quedé yo con ganas de ponerme mal la nariz de payaso y sobre todo de sacrificar. Así que aquí estamos. Un momentito que vamos a ver... Pero, ¿qué hace este hombre? Que yo quiero sacrificarte. Que te coman los peones, hombre. Si no me deja que... Es que fíjate tú, ¿eh? No se come. Le estoy ahí sacrificando un peón y no... Y yo, mira, voy a empeñar. Ahí. Que te dejo que te comas el peón de cuatro, hombre. Que estoy empeñado a sacrificar. Que me parece muy feo que no acepta. Uy, no acepta, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? No aceptan hoy mis sacrificios. Yo aquí con la nariz de payaso. Y no me quieren sacrificar. Bueno, yo me la pongo y sacrifico. Me da igual. A ver. Bueno, todavía no voy a sacrificar. Voy a primero aquí a atacar la dama. ¿Qué puedo sacrificar? ¿Qué puedo sacrificar? Voy a clavar ese caballito. Amenazo ideas de D5. Venga, no. Venga, voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a hacer caballo de dos. Estaba ahí pensando en venirme, pero no. Me voy a venir por ahí. Sigo con ideas de D5, pero mi amigo lo evita. Y yo aquí ya, yo aquí ya quiero sacrificar. ¿Cómo sacrificamos? ¿Cómo sacrificamos? Pues bueno, no, no. De momento no voy a sacrificar. De momento voy a entrar aquí con el caballo. Voy a entrar con el caballo por aquí. Atacar la dama enemiga. Ahora me voy a venir con el caballo por aquí. Todavía está por ver dónde y cuándo voy a sacrificar. Eso sí. Eso no está decidido todavía. Y yo creo que... Esa la voy a hacer. Esa tiene buena pinta. Mi caballo está defendido. Lo que pasa es que no me han aceptado. Yo quería haber sacrificado. No me dejan. ¿Qué puedo sacrificar si es que creo que estoy ganando pieza? Amigo, compañero, ponte esta nariz de payaso. Te la estás ganando. Bueno, yo voy a comer aquí, fijaros. No, vea, vea, claro. Ahí, dejando que capturen en a uno. Pero yo sigo aquí capturando ahora por aquí con jaque. Esta era la idea. Esta era la idea. Sí, señor. Y ahora voy a... ¿Qué hacemos aquí? Es que si hago esta... Quiero hacer esta... Pero está la dama. Quería coronar un caballo. Lo tengo puesto en dama automática y quería coronar ahí un caballo. Pero bueno, al final es igual, ¿no? Venga, ya la capturamos aquí. Oye, yo estoy muy hablador. Y ya sabéis que ayer me pasó que empecé a hablar y empecé a hablar. Y de pronto perdí por tiempo y ni lo sabía. Ni me había dado cuenta. Así que, bueno. Me voy a enrocar cuanto antes. Ya sabéis que yo no estoy tranquilo. Hasta que no estoy enrocado. Pues, ¿qué tengo de más? Tengo, tengo, tengo muchas piezas. Tengo muchas piezas. Yo miro el tablero y veo muchas piezas blancas. Eso es que la cosa va bien. Si veo muchas piezas blancas, la cosa no va mal. Bueno, me ha venido por aquí. Yo voy a... A que siga habiendo más piezas blancas que negras. Ahora me llevo esa torre por el camino y me voy a enrocar ya. Oye, que estoy diciendo que me voy a enrocar. Pero, ¿qué le pasa a este hombre que no...? Voy a entrar ahora por aquí con jaque. Me están dando demasiadas facilidades. Y ahora voy a dar ese jaque. Y ahora voy a acabar ganando esa dama. Yo no sé si era mate o no. Y ahora voy a entrar contra ese rey poquito a poco hasta dar mate. Venga, vamos a dar este jaque. Ahora vamos a dar este otro. Tengo tiempo, tengo tiempo. De sobra, creo. Bueno, de sobra. Nunca sobra el tiempo en esto del ajedrez. Vamos a seguir dando jaque hasta que uno de ellos sea mate. A ver si lo conseguimos. Vamos a dar aquí otro jaque. Ahora voy a dar este otro. Yo no lo estoy intentando, ¿eh? De usted jaque que puede ser mate, decía... Decía, no sé si era el amigo Tartacover. A ver, voy a dar ahora este. Y ya viene el mate. Ya sí viene el mate. Pero no me han dejado apenas que sacrifique. Dama C7. Dejaremos los sacrificios para la próxima. ¿Y cuál es la próxima? Pues justo la que voy a empezar ahora. Claro que sí. Uy, tengo ya por aquí un montón de retos. Vamos a ver otro. Heriberto, 37. Amigo Heriberto, siempre los suscriptores diamantes. Ya sabéis, porque muchos me decían, oye, ¿y para qué sirve ser suscriptor diamante? Pues entre otras cosas, para que yo os eche el vistazo en el Luisón contra el mundo, y os dé preferencia. Igual jugamos siempre contra otros que no son usuarios diamantes, ¿eh? Que siempre, que os queremos convencer con... De la mejor manera. Y ya sabéis que siempre juego con diamantes y con otros que no. Pero bueno, hay que darles alguna facilidad. ¿Para qué más sirve? Pues para acceder a todos nuestros contenidos. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Y por ahora voy aquí a dar este jaque, a ver qué me hacen, y voy a capturar aquí. Ayer jugué precisamente en el Luisón contra el mundo, jugué una partida así. Oye, y ahora que estoy pensando, a lo mejor era contra este mismo, ¿no? Heriberto, 37. Jugamos ayer. Luego me lo dice. Luego me lo cuentas. De momento yo me vengo con mi alfil por aquí. ¿Para qué me sirve tener el alfil en E2? Pues mira, para ponerlo por F3. Que me apetece. Que me apetece que esté ahí molestando un poquito. Ahora voy a jugar, voy a jugar discreto con D3. A pesar de que tengo la pareja de alfiles, pero D4 me parece que es demasiado agresivo. Y ahora lo que hay que ver es cómo van las piezas, dónde van mis piezas, porque no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. No me ha gustado esa jugada. Creo que deja la casilla D5 débil. Y además ese peoncito, pues bueno, pues ahora puedo intentar molestar un poco. Claro que sí. ¿Y qué más vamos a hacer aquí? Bueno, voy a... No sé, no sé, no sé. Me voy a venir aquí con la dama. Voy a conectar las torres, que siempre decimos, no, hay que conectar las torres en la primera fila. Ahora, pues llevo la dama de D2 y ahora voy a empezar a maniobrar con las piezas lo mejor que pueda. Mira, voy a... Me voy a venir aquí, voy a ser un poco rácano. Voy a ser un poco rácano. Voy a ir ahí a comerme un peoncillo... Así por la cara, ¿no? Uy, 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 que estoy pensando que igual no es tan buena esa jugada. Bueno, sí es buena porque tengo esta. Estoy aquí salvando los muebles de milagro. Pero tengo esa jugada, ahora capturo con el peón. Entonces le abro paso a la dama atacando el alfil de D6 y mi alfil ese que se comió un peoncillo, pues mira, al final queda aquí ya mucho mejor, todo en orden, todo bien. Sigo con la pareja de alfiles, pero además, bueno, pero además tengo un peoncillo. Oye, un peoncillo que siempre... ¿Quién me decía el otro día, mi amigo Carlos Matamoros, más vale peón de más que peón de menos, ¿no? Había alguien que decía esa frase, más vale peón de más que peón de menos. Alguien que... Todo un filósofo, ¿no? Toda una idea filosófica, ¿no? Pero alguien lo había dicho. Alguien lo había dicho, así que ya lo sabéis. Más vale peón de más que peón de menos. Y aquí se están dejando el de D6, amigo mío. Amigo Heriberto, te han dejado el de D6. Si te dejas el de D6, te dejas ya también más cositas. Y... Yo te voy a hacer esta también. Ya que estamos... Que creo que... Fíjate, creo que te voy a hacer esta. Te voy a hacer esa, venga. Te voy a hacer esa que es más simpática. Y ahora te voy a dar este hack. Hay un poquito de... Hemos cambiado ahí un poquito el orden de prioridades. Con lo cual creo que al final lo que he hecho ha sido una tontería. Pero bueno, da igual si he hecho una tontería. Pues nada, pues me aguanto. Me conformo y tiro el peón de él. Que tampoco tengo muy claro para qué. Al final, ¿cómo estamos? Yo pensaba... Yo creo que el torre por D6 ese que he hecho es malísimo, ¿no? Creo que es malísimo. Pero bueno, de momento al fil de 3. Me voy a poner ahí a atacar aquel... Aquel de ahí. ¡Oh! Lo siento. ¡Lo siento, Heriberto! Era mi obligación. Era mi obligación. Vamos con una nueva partida. Vamos a ver aquí quién más hay. Venga, ahora vamos con alguien que no sea usuario... Que no sea usuario o premium. Vamos con alguien que me decís muchas veces... Oye, no juegas con gente de tu nivel. Aquí veo un elo más alto. 1913, un elo bastante más fuerte. Vamos aquí a jugar con alegría. Vamos a jugar un Gambito Budapé. Venga, Gambito Budapé, nariz de payaso. Ya sabéis qué es lo que ocurre. Que sacrifico con la nariz de payaso. Sacrificamos, por supuesto que sí. Que faltaría más. Tenemos que sacrificar con la nariz de payaso. Es nuestra obligación. Y lo que no sé es qué más hacer aquí. A mí me ha jugado un esquema que me deja el alfil muy bien. Me deja las piezas muy bien, pero no estoy sacrificando. No me veo sacrificando. No me estáis dejando sacrificar. No me estáis dejando sacrificar. ¿Y qué más puedo hacer? Aquí, aquí, aquí. Tengo que sacrificar. Pero, hombre, si tengo un alfil apuntando a F2, tendría que haber sacrificado ya. ¡Ah, vamos! ¡Vámonos adelante, hombre! ¿Qué pasa? Claro que sí. Si estoy diciendo que tengo la nariz de payaso, que voy a sacrificar, que voy a jugar agresivo. No puede ser que luego me ponga ahí a medir las jugaditas. No, hombre. Vamos para adelante. Metemos ahí un caballo en F4. Nos vamos al ataque como los valientes. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto, hombre, por supuesto. Y tiramos todos los peones. Claro que sí, hombre. Sí, esto es Luisón contra el mundo. El mundo contra Luisón. Mini. Este es mini Luisón contra el mundo. Era muy interesante haber comido con D, pero de esta manera lo que estoy aquí es abriendo la columna G en el ataque, puesto que voy a sacrificarlo todo. Voy a sacrificarlo todo. Bueno, no me viene mal tener ahí esa columna abierta, ¿verdad? Pues vamos a seguir ahí tirando. Bueno, al final H3 me parece que ya era bastante buena, pero es que también tirar este... Se está preocupando él mucho por hacerme B4. Y yo lo que veo es que yo estoy llegando aquí ya. Yo estoy llegando ahí. Y ahora... Venga, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer aquí, ahora aquí, ahora aquí, y ahora... Bueno, esto es Luisón contra el mundo. Esto es mini Luisón. ¿Tengo la nariz de payaso? Tengo que hacer esta. Por supuesto que sí. Si no, ¿de qué serviría tener la nariz de payaso si luego no voy a sacrificar? Hombre, por supuesto que sí. Y traemos aquí la dama, y ahora me enroco largo, y por supuesto... Bueno, me voy a venir por aquí, hombre. Ahora solo por molestar un poquito. Solo por molestar un poquito, me vengo por aquí, ahora me vengo por aquí, y ahora ya me enroco largo, que no quiero repetir porque... Hombre, con la nariz de payaso, ¿cómo voy a repetir? ¿Cómo vamos a repetir? Vámonos allí. ¿Cómo voy a sumar el caballo? Fijaros lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí un alfil de 4 para meter el caballo en C5, y si no puedo meterlo por C5, me voy a venir con el caballo por F6, antes de que sea más tarde, y... ¿y qué más voy a hacer? Me voy a venir ahí, atacando F2. Bueno, 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 tiene su qué, tiene su qué. Voy a entrar aquí con el caballo dando este jaque. Ahora voy a capturar aquí, hoy, 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 ¿me estoy dejando algo? No, no, de momento parece que no me estoy dejando demasiadas cosas, todo puede ocurrir, pero de momento no me las estoy dejando. Me vengo ahora aquí por si me sigue buscando el cambio de damas comer en F2 con jaque. Y vamos a entrar también con el caballo en D3. Bueno, esto se está poniendo muy mal, porque esa jugada que acabo de hacer es mala como muy poca. Mala como muy poca, sí señor. Jugada horrorosa que he hecho. Voy a poner aquí la dama, bueno, la que faltaba. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, bueno, bueno. Ya veis lo que pasa en el mini Luisón contra el mundo. Que me pongo a jugar y que me empiezo a dejar las piezas. Y esto es lo que pasa, sí señor. Que me pongo a... Que tengo no sé cuánto de menos aquí. Tengo muchísimo de menos. Tengo muchísimo de menos y no sé cómo solucionarlo. Me voy a quitar el rey para que no me gasten bromas. Me voy a venir con el rey hasta aquí. Y ahora va a haber aquí que activarse, porque además tengo poco tiempo. Estoy con... Bah, bah, estoy perdido. Medio minuto, torre de menos. Pero para algo me he puesto la nariz de payaso. Para sacrificar, para crear problemas. Hay que crear amenazas. Esto lo decía ayer. ¿Qué hay que hacer cuando estamos perdidos? Crear amenazas, crear problemas, atacar piezas. Ahora me vengo por aquí. ¿Para qué? Él no lo sabe, pero bueno. Tendrá que estar pendiente de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que estoy buscando. Hay muy poco tiempo para reaccionar y ahora me vengo por aquí. Y ahora tiene que preocuparse de qué está haciendo la dama por ahí, que me está buscando las cosquillas, que me quiere ganar, que me quiere ganar. Pues me vengo por aquí. Claro que te quiero ganar. No te voy a querer ganar. Y ya me he comido esa torre. Uf, respiramos de nuevo. Tenemos aquí material. Y esto está cada vez más interesante. Me voy a venir ahora aquí. Y ahora me voy a comer este si me das el jaque. Efectivamente. Y ahora voy a comer aquí también. ¡Ay, ay, ay! Ya me he vuelto a equivocar. Ya le he vuelto a liar parda. Ya le he vuelto a liar parda, pero no importa. Tengo este jaque aquí. Me vengo aquí. 12 segundos en el reloj. Uy, a ver si cambio, dama. Me voy a clavar ahí ese caballo. Y me lo voy a comer ahora. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me vengo para acá. Buah, 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 buah. Me vengo por aquí. Ahora me vengo aquí. Paro este peón. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí. No puedo. Tiro este peón. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No puedo, no puedo comérmelo. No puedo comérmelo porque me dan mate. ¡Ah! ¡Victoria de Chedrez! 29-08. Que si no me equivoco, Chedrez ya me ha ganado alguna, ¿eh? Yo tengo ahí... Yo creo que Chedrez este está siempre ahí. Y claro, como yo cuando veo los retos, lo veo de los elos más altos, digo, a ver... Pues yo creo que a Chedrez 29-08 le vamos a dar una suscripción diamante por esta partida tan emocionante que hemos vivido. Y oye, a mí me ha ganado... Estoy muy enfadado contigo, Chedrez. Que no vuelva a ocurrir. Bueno, vámonos con otra más. Vámonos con otra más. A ver un momentito que vea por aquí. ¿Qué retos tenemos? Bueno, vamos a ver... Otro usuario diamante. Nos vamos con él. Y me voy a aclarar la garganta. Ayer acabé del Luisón contra el mundo que ya no me llegaba la voz. Y hoy... Vamos a ver hoy qué pasa. En el mini Luisón contra el mundo. Bueno, el mini Luisón contra el mundo que ya va a acabar, ¿eh? Que el mini Luisón contra el mundo... Es mini, es mini Luisón, ¿eh? No es Luisón contra el mundo. Bueno, vamos aquí a jugar rápido. Bueno, estoy ahora jugando... Qué mal lo he pasado. Qué mal, Chedrez. Qué mal me lo has hecho pasar. No me voy a olvidar nunca de lo mal que me lo has hecho pasar. Sí, señor. Cómo me ha hecho sufrir Chedrez. Y qué locura de partida. Qué locura de partida. Y ahora ya me quedo más relajado, ¿no? Ya ha pasado todo, ¿no? Después de la partida de antes ha pasado todo. Pero vamos a seguir aquí con la emoción de tratar de comernos un peón. Peón aislado se supone que es una debilidad. Yo voy a pasar la dama por ahí. A ver qué ocurre. Voy a proteger ese caballo con mi torre. De hecho, pongo la torre poniendo un ojito ahí. ¿Me cambia? Pues bueno, pues. Seguimos por aquí. Y ahora te estoy atacando este. Esa es la idea. Que te estoy atacando el peón de D5. Vamos a ver qué hace nuestro amigo Minga 155. De Uruguay. Es de Uruguay, ¿verdad? Ah, no, de Argentina. Ahí veis la bandera chiquitita. De Argentina. Vamos allá. Usuario diamante. ¿Qué pasa si capturo aquí? Yo creo que puedo capturar ahí, ¿no? Porque si alfil por F4, cambio en F6 y pierde la dama. Así que yo creo que lo he calculado bien. Caballo por D5. Y si caballo por D5, pues torre por D5. ¿No ves? Hago esta. Caballo por F6 jaque. Y gano la dama. Bueno, pues aquí nuestro amigo argentino. Que no ha visto esta variante. No ha visto la jugada intermedia. El caballo por F6. Y que va a perder la dama. Y que se pone la cosa muy difícil, amigo mío. Esa dama salió del tablero. Vamos a ver cómo... Vamos a rematar la partida. Bueno, tengo dama contra un alfil. Esta no se me puede escapar, ¿eh? Aquí no me puedo empezar a dejar piezas como está siendo mi costumbre últimamente. Bueno, y esto no lo entiendo. Esto ya... Aquí el amigo está ya de broma. Yo creo que aquí ya está de broma. Me ha regalado ese alfil también. Así que, bueno. Yo voy a venir por aquí. Voy a pasar las piezas a intentar dar un mate lo más rápido posible. A ver cuánto tardo en conseguirlo. Me voy a comer el peón de F6 también. Mira, si me lo como con jaque, pues mucho mejor. Y el mate ya está al caer. Vale. Abandono. Bueno, pues última partida que ya sabéis que esto es el mini. Que esto no es el Luisón contra el mundo. Esto es el mini Luisón contra el mundo. Vamos con un usuario premium. Nos vamos aquí con Juan Kitbizia. Vamos allá. Nueva partida. Última partida del mini Luisón contra el mundo. Y después no ha acabado esto que todavía hay algunas sorpresas y algunas cosas que os quiero comentar. Por cierto, que no acaba aquí el programa. Ya sabéis que aquí me dije que la partida será suspendida automáticamente. Porque se ve que nuestro amigo Juan Kitbizia no está por ahí conectado. Así que, bueno. ¿Qué decís por aquí por el chat? Oye, que no me he ido. Que no me he ido. Que no nos hemos ido. Que no nos hemos ido. Ah, mira. Nos vamos a ir a Twitter ahora mismo y vamos a ver cómo va lo de Luisón contra el mundo. Que no sé si os habéis animado o no. No, eso hay que hacer ahora una visitita rápida antes de despedirnos. Además, os quiero comentar algunas novedades. No vayáis todavía, que todavía tenemos aquí muchas sorpresitas y alguna suscripción diamante que regalar. Pero aquí el amigo Juan Kitbizia, que lleva ya un minuto gastado para haber hecho ese. Y yo creo que tiene que tener algún problema en la conexión. Juan, amigo Juan, ¿dónde anda? Bueno, bueno, bueno. Nada. Bueno. Abandonó. No sabemos qué pasó. Venga, vamos a echar otra. Esa no ha valido. Ahí no ha habido partida ni nada. Vámonos con... ¿Con quién nos vamos a ir? Con el amigo Adán Momo. Adán, desde Ciudad de México. Un abrazo enorme a nuestro amigo Adán. Claro que sí. Siempre compartiendo nuestros contenidos. Y últimamente jugando el ataque Londres. Vamos a ver cómo refutamos ese sistema Londres. El ataque Londres, no. El sistema Londres. A ver cómo se lo refutamos. Bueno, con C4. Además me lo juega. Míralo, qué moderno. Un esquema muy moderno. Yo voy aquí a hacer esto del fianchetto. Voy a sacar el caballito por D7. Cómo aprieta. Cómo aprieta. Qué B4 me ha hecho ahí. Mira tú. Mira tú qué B4. Este está estudiando mucho. Está estudiando mucho Adán. Últimamente se lee todos los artículos de Chez.com. Está siempre en las retransmisiones. Veo que deja comentarios siempre de los vídeos. Y además noto que ya he jugado varias veces con él. Que cada vez juega mejor. Y además hasta ha hecho un blog, él ahí, que estuve leyendo unos artículos interesantes. Ya sabéis que hay una sección de blog en que podéis crear vosotros vuestro propio blog. Oye, eso igual un día en comousarches.com, igual os lo voy a contar también, ¿vale? Que eso creo que no os lo he contado nunca. Capturo con caballos para simplificar un poco. Creo que me alivia un poco. Me abre la columna D. Ahora voy a venir aquí con la torre para molestar a ese alfil. Que está indefenso. Me ha venido, me ha clavado aquí. Oye, me acabo de dar cuenta que el peón de B4 está en el aire. Claro, él me está escuchando. Yo sé que él me escucha mientras juega. No tenía que haberlo dicho. Ah, bueno, como no lo ha defendido. Bueno, me voy a zampar ese peón y ahora ese caballo está atacado, amigo mío. A ver qué hacemos con ese caballo. A ver qué hacemos con ese caballo. Bueno, bueno. Tengo una buena posición. Sobre todo tiene que hacer torre E2. Me parece que es única. Creo que no. Ah, no, bueno. Tiene E4 también para defender con el alfil. Pero eso me parece un poco raro. No, si me atacan la dama, ¿qué es lo que pasa? Que yo capturo el caballo, amigo Adán, defendiendo la dama, quitándola de donde está. Así que creo que me he quedado con pieza además. Y esto se pone... Se te pone un poquito feo, ¿eh? Esto se pone ya un poquito feo para mi amigo Adán. Voy a expulsar aquí este alfil que tampoco me hace mucha gracia. Y como tengo que cambiar pieza, lo siguiente que voy a hacer... Claro, cuando tenemos ventaja de material a cambiar pieza. Pues le voy a... Bueno, si él me la cambia, fabuloso. Es que tengo pieza de más. Así que aquí esto ya no va a haber muchos problemas. Voy a coger la columna, por supuesto. Y bueno, activar mis piezas. Voy a hacer alguna maniobra con mi alfil. Llevarlo aquí a C5. Molestar un poquito. Que se note que tengo una pieza de más. No solo basta con tener una pieza de más. Se tiene que notar en el tablero. Eso es importante. Hay que activar siempre todas nuestras piezas. Así que voy a activar este por aquí. Y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, pues la séptima fila. La segunda fila en este caso. Voy a intentar entrar ahí con las dos torres, que es el sueño. Al tener las dos torres en la séptima fila. Pues allá voy. Y si se cambia una torre, bueno, pues no me molesta porque tengo ventaja de material. ¿Y qué más cosas vamos a hacer ahora con la ventaja de material? Pues tratar de imponerla. Estoy cambiando piezas, pero bueno. Voy también aquí a lanzar este peón porque mi alfil este choca ahí un poquito. Y bueno, me interesa que se active. Y además, en esta posición hay una pequeña trampita que es que si me comen este peón, le clavo y le gano más material ahora por la clavada. Queda la torre atrapada, así que esto es ya demasiado material de menos, amigo, amigo Adán. Voy a hacer C5, que no me den ningún sustillo con ese peón. Voy a venir ahí a comerme tranquilamente ese peón. Tengo dos minutos. Así que esto ya queda decidido, amigo Adán. Voy a comer aquí. Amigo Adán, otra vez será, pero esta no se me va a escapar, ¿eh? Esta no se me va a escapar. Bueno, voy a venir aquí a ver si te doy algún mate rapidillo. A ver cómo lo hacemos. A ver qué figura de mate vamos a buscar aquí. Bueno, mira, voy a coronar ahí la figura de mate. Hacer otra dama, hacer una dama. Y ya está, ha acabado tu tiempo. Un abrazo enorme. Y nos vamos a otra sección que aquí continúa la alegría. Hombre, que esto es ajedrez al día, claro que sí. Bueno, en cuanto al contenido premium, pues, ¿qué os cuento? Pues, que hace poco hemos puesto las mejores jugadas de Kramnik. Ya os lo dijimos, os lo anunciábamos. Y ahora que tenemos ahí, pues, las mejores jugadas de Adán. De Adán, no. De Adán, que es el siguiente que todavía no está. Pero estoy ahí seleccionando ahora mismo los ejemplos. Y, bueno, para esta semana, yo creo que para final de esta semana, principio de la siguiente, tendréis ahí todos los suscriptores diamante. Podréis acceder a ese nuevo vídeo. Ya sabéis, los suscriptores diamantes podéis utilizar todas las herramientas que Chez.com pone a vuestra disposición para entrenar, para aprender. Y, además, podéis acceder a todos nuestros contenidos. ¿Y por qué otro motivo vais a suscribir a Chez.com? Pues, porque es una buena manera de apoyar este proyecto de Chez.com en español que con tanta ilusión estamos llevando a cabo. Y, ¿qué más os voy a contar ahora? Pues, que me voy a ir a Twitter. Me voy a ir a Twitter para despedir el día. Para despedir todo esto, viendo qué más cositas tenemos. Bueno, tenemos por aquí algún meme más. Oye, que hay aquí una sorpresa. Estoy viendo que hay una sorpresa. Vamos a verla. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Chez.com ¡Alright, my friend! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así se hace Gabriel Bata! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, que sepáis que todos los que mandéis vídeo, incluyamos vuestro vídeo en un... vuestro fragmento formando ese vídeo musical de Luisón contra el mundo, vais a tener premios. Y bueno, tú ya lo sabes, Gabriel Bata. Cuenta con que vas a estar. Y bueno, esperamos. No hace falta que... Bueno, veo que estáis algunos que sois verdaderos profesionales de la música. No hace falta, ¿eh? Que seáis profesionales, que cualquiera puede participar. Queremos que algunos canten bien, otros mejor, otros peor. Que sea divertido. Así que muchas gracias, Gabriel Bata. Muchas gracias a todos vosotros. Y nada, con esto me despido. Y que nos vemos la semana que viene con toda la actualidad del ajedrez. Con los retos contra los usuarios. Con la información de cómo se usa Chez.com con nuestros concursos. Espero que sigáis disfrutando. Ya sabéis, hashtag ChezTV. Os estamos esperando en Twitter. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Un abrazo enorme y hasta la próxima.